un bonito modelo de puerta artística para todo tipo de entradas antes de que tú vayas a aplicar tu pintura y le des ese acabado final el toque principal de cualquier tipo de proyecto te recomendamos siempre lavarlos para que tú cuentes con un proyecto perfecto te invito a que tú te suscribes en caso de que todavía no lo hayas realizado actives la campanita de notificaciones para que más vídeos como este lleguen a ti mi señor padre ya aplicando su primera capa primario y yo por el otro lado mira después de esto hay que sellar siempre todos nuestros oquedades que puedan tener posible entrada de agua aquí ya lo estamos realizando sellando con en este caso silicón de poliuretano este material es muy adecuado para que tú puedas realizar todo tipo de selles en tus proyectos amigo mío cuéntame si no te ha pasado lo que a mí me sucedió esta problemática que yo tengo con este proyecto el querer sorprender y salir sorprendido título de este vídeo te voy a comentar que este ya fue nuestro acabado final pero aquí yo me percaté de algún detallito en la cuestión del brillo ya que le ofrecía a mi cliente transparente automotriz de esta forma me atrevo a y te reconozco recomiendo que tú no lo hagas aplicar nuevamente transparente esto para que bueno pues para darle un poco más de brillo a nuestro proyecto primero que nada hice una muestra aquí ya sabes siempre hay que estar prevenido pero ni modos en esta ocasión no sucedió nada y por ende me atrevo a darle una segunda mano de transparente automotriz lo pienso digo si vamos a aplicarlo preparo mi pistola abanico abierto más menos 25 centímetros verificamos que todo esté perfecto en nuestra pistola y ya que tenemos todo decidido nos disponemos a aplicar ese transparente automotriz siempre observa bien donde ya le echaste como vimos que no hubo reacción adelante comenzamos con esa aplicación en mano rápida de transparente primero un costado y te repito yo quise sorprender a nuestro cliente ofreciéndole una doble capa de transparente aún no existía reacción alguna y por ese motivo completo toda la puerta para que quede parejo amigo mío esto es una historia que yo te estoy comentando para que tú no vayas a cometer el mismo error que este servidor cometió mira ya terminé de aplicar aquí la segunda mano de transparente pero qué crees se presentó lo que yo no quería reacción a la pintura esto significa que son los en chino se en no claramente se alcanza a apreciar yo estoy completamente sorprendido pero al mismo tiempo me lleno de fracaso porque no siempre va a ser un trabajo perfecto en esta ocasión yo por querer sorprender salí sorprendido me acerco para ver los detalles y disculpa que no te los presente a ti pero la verdad es que se me olvidó quedé tan desmotivado por lo que mis ojos estaban presenciando que la verdad es que no sabía qué hacer se me ocurrió algo muy simple pero dije posiblemente pueda funcionar bueno pues vamos a cambiar este transparente por reaplicar nuevamente una capa de pintura esmalte así que eso fue lo que tomé de decisión y nuevamente vamos a aplicarle esta capa nueva en esta ocasión de la misma pintura lo que presentaba era que se había enchinado pero muy poquitito vamos una capa gruesa de pintura seguramente lo iba a conseguir iba a corregir ese enchinado por así llamarle pero voilà sorpresa amigos en chino bastante al grado que mi decisión nuevamente en este proyecto fue raspar la pintura y aquí lo podemos ver ya estoy con una cuña con una espátula mira mi rostro lleno de fracaso porque al día siguiente de esto nos tocaba instalar esta puerta y hasta en este momento que se está transmitiendo este vídeo no lo he entregado porque tuve que lavar y quitar toda la pintura que yo ya había aplicado que normalmente siempre aplicó dos de primario anticorrosivo y dos manos de esmalte alquidálico y mira un detallito fue lo que me hizo o lo que pues ni modos la decisión fue tomada y yo decidí aplicarle un poquito más de transparente pero este punto es bien clave amigo para que a ti no te suceda y ahora debes de considerar siempre siempre que debes de pasar dejar pasar de 10 15 hasta 20 minutos después de la aplicación primera mano de transparente porque si tú dejas más tiempo esto es lo que te va a pasar yo ya no sé qué hacer y tomo la decisión mejor de ahora con un trapo humedecido en tiner empezar a levantar por completo la pintura este vídeo yo no te lo quiero hacer tan grande porque está lleno para mí de sorpresas pero esto es parte de lo que yo he vivido y te lo comunico a ti para que no cometamos el mismo error yo ya lo aprendí comprendí esta lección ya no querer sorprender al cliente puesto que en esta ocasión salí yo sorprendido y pues para no hacer este vídeo tan larguísimo mi amigo porque me tardé bastantísimo tiempo en corregir esto puesto que tuve que encuerar desnudar los materiales nuevamente dejarlos vírgenes como si estuvieran recién nuevecitos como ven llega mi control de calidad mi mujercita que ya me había mencionado que mejor dejar ese detalle así que lo aplicara ya en su lugar con un retoquito de brocha era suficiente pero yo tomé la decisión de aplicarlo con aspersión el resultado fue este amigo la verdad es que no siempre uno va a ser perfecto en todo y en esta ocasión con este amable cliente que me ha comprendido y me ha esperado me tocó pasar esta situación yo nada más miro y observo cómo es que este proyecto se descabrajo y obviamente no lo voy a poder entregar porque estoy pelando al 100% bueno pues esta es mi experiencia mi amigo yo te pido que tú la analices y no caemos nuevamente en este error R.I.A. Castañeda te brinda esto que también se debe demostrar no siempre van a ser logros como en esta ocasión nos tocó perder y hay que saber hacerlo terminamos el proyecto y mira esto ya fue el resultado te voy a comentar amigo que quizás ya no va a ser el mismo resultado de cuando tú tienes por completo los materiales nuevos y no significa que ya no lo sean pero de verdad es que ya el tiempo me come y pues yo también tengo que entregar este proyecto puesto que nuestro cliente y por obvias razones yo comprendo que él debe estar molesto este es el resultado final ya después de haber quitado toda la pintura y nuevamente aplicarla esto fue algo que le sucedió a R.I.A. Castañeda le pido que analices las cosas antes de realizarlo ya dicho todo nos miramos hasta la suerte y Gracias por ver el video.